Quería tener un buen carro Por narco me hice pasar Ahora, vete solo para que no vayas a despertar ninguna sospecha Estoy de acuerdo Creo que voy a matarte Eso me gusta ¿Quién iba a pensar que esa maleta que nos encontramos Nos iba a cambiar la vida? Ahora si Carros, viejas Los nubes que queramos Tenemos que pagarlos De todo En pocas palabras No cabe duda que somos Los dos mas perrones